Bienvenidos a PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Siempre con las mejores masterclass y desde luego para que ustedes sonen notas respecto a mis estimados emprendedores, microempresarios y todo aquel rubro en el cual usted se sienta cómodo generando ingresos. Así es que siempre recordarle por parte del PH, independientemente, sea o no sea vacación, usted debe de estar cumpliendo sus objetivos y sus metas, trazando sus propósitos. Que nunca el entorno afecte cuál es el camino que usted ha trazado. Porque es importante siempre recordarnos que todo tiene un propósito y el momento oportuno siempre es ahora. Si usted todavía no ha definido, pero hay que comenzar, nunca es tarde. Así es que tenemos por acá una masterclass muy importante el día de ahora. Pero por favor antes, suscríbase, no olvide, suscríbase, ayúdanos a crecer como PH, comparta sus videos ya que realmente son gratuitos y es para conocimiento en general, es aprendizaje real, aprendizaje virtual, aprendizaje en línea. Pronto daremos a conocer más sobre nuestros proyectos como PH. Así es que tenemos por acá este tema muy importante que se llama los 10 hábitos del emprendedor. Ya sean vacaciones o no vacaciones. Primer hábito. Ofrezca sentido y no deseo. Este hábito es importante ya que a través de su producto o servicio, usted debe de generar, y lo hemos dicho constantemente, debe de generar sensaciones, sentimientos. Por ejemplo, ¿qué vende usted? Zapatos tenis. Zapatos para correr, zapatos deportivos. Pero qué diferente es que un cliente se exprese y diga, mire, sí, ajá, venden zapatos tenis deportivos. Mire, venden eficiencia, venden una comodidad. Me siento libre al utilizar ese tipo de zapatos. Es diferente a decir, solo venden zapatos. Número dos. Nicho de mercado. A mayor exclusividad, la percepción del cliente va a ser mucho mayor. Encontrar aquel segmento o mercado constantemente e ir refiriéndonos a nuestros clientes por las necesidades y los deseos. Número tres. Renovarse constantemente. En algunas de las entrevistas que hemos hecho con los emprendedores, hay siempre una pregunta que yo hago y es, ¿qué hace en su tiempo libre? ¿A qué dedica? Aquel tiempo le llamamos de ocio, es decir, aquel tiempo que queda libre para poder tomar decisiones. Y la mayoría, el 100% dice, estoy en una constante reingeniería. Es decir, la mejora continua, la retroalimentación o realimentación, como usted le quiera llamar, es vital, es un hábito que el emprendedor debe de tener siempre. ¿Por qué? Porque debemos de ir reconociendo cuáles son nuestros errores, ir mejorando constantemente. Claro, la crítica constructiva es importante en este sentido. Sea de quien sea, sea de un familiar, sea de un cliente, eso nos va a ayudar a mejorar. Número cuatro. Generar inversiones o socios. Es indispensable prestar mucha atención a las alianzas estratégicas. Usted debe de tener en mente su modelo de negocio en el cual en 20 minutos usted debe de exponer lo que es su empresa. 20 minutos. Usted debe de tener claro en 20 minutos para captar la información más importante y así poder generar inclusive alianzas estratégicas. Otro hábito es definir cuál es realmente el espíritu de la empresa, aquella esencia, el alma de su empresa. Es decir, en este sentido nosotros le llamamos la misión. Pero no una misión de aquellas redacciones que es ya nos dedicamos, somos una empresa. No, debe usted sentirse como emprendedor identificado cuál es realmente su esencia. ¿Por qué está realmente su inundación? Ese hábito debe de tenerlo constantemente. Saber cuál es la razón de ser de su microempresa. Otro hábito que también debe de tener el número seis es innovar. Salir de lo común. Ya hablábamos de la reingeniería, que significa estar innovando, es estar a la vanguardia con la tecnología, con todos aquellos elementos externos que nos van a ayudar desde luego a mejorar todos nuestros procesos de ventas, de compras y toda aquella gama de alternativas que nosotros podemos tener para mejorar nuestros productos y nuestros servicios. Número siete. ofrezca algo funcional. Ese es un hábito, porque cuando nosotros estamos ofertando algo en lo que no creemos, muy difícilmente vamos a lograr venderlo. Así es que esto va a lograr que podamos diferenciar. Número ocho. La perfección no en la primera. Se escucha raro. Perfección pero no en la primera. Puede ser en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Usted sabrá cómo va a ir perfeccionando su producto o su servicio. ¿Vale equivocarse? Desde luego. Por eso estamos en constante. Aprendizaje. Por ahí dice el dicho que la única constante es el cambio. En efecto. Así es. Vamos a estar nosotros mejorando día con día constantemente y ese es un hábito. Así es que no hay que frustrarnos si a la primera no nos salió algo perfecto. Por eso tenemos la mejora continua y ese es de los hábitos que hemos estado mencionando. Número nueve. Sea feliz así de simple y sencillo es un hábito. Sea feliz cualquier acto cualquier acción cualquier suceso cualquier acontecimiento usted debe de tomarlo como una fortaleza como un proceso de aprendizaje. Sea feliz transmita paz transmita felicidad es lo mejor que pueda tener un emprendedor o un microempresario o un empresario. Y número diez. Sea autodidacta. Es decir por muchos talleres por muchas capacitaciones hay que buscar especializaciones hay que buscar 100 aprende. Si hay algo que no está en el mercado local a nivel de educación puede ser que la virtualidad la digitalización hace que nosotros trascendamos fronteras así es que podemos buscar otras alternativas para poder fomentar nuestro propio aprendizaje nuestros propios conocimientos y que este lógicamente se traduce en valor agregado porque esta es la receta mágica es otro detalle que nos va a hacer como empresarios marcar un objetivo así es que tengamos en cuenta todos estos hábitos que van a marcar nuestro modelo de negocios. No olviden por favor suscribirse activar la campanita para las notificaciones para que sus videos siempre ustedes lleguen inmediatamente se publiquen compartirlo desde luego su like es indispensable y sobre todo comentar si ustedes desean algún tema en particular o escribirnos en nuestras redes dejo por acá nuestras redes también si ustedes quieren un taller un poco más especializado ustedes necesitan una asesoría más personalizada PH está a disposición recuerden el diagnóstico es totalmente gratuito así es que hay que aprovechar parte también de sus promociones que cuenta PH así es que nos vemos en la próxima transmisión saludos chị agrade 얜 y suscríbete